Y la policía arrestó a una poderosa banda de mujeres que utilizaban sus partes íntimas para meter drogas y hasta teléfonos celulares en las prisiones para vendérselas a los pandilleros. Juan José Flores nos informa desde Guatemala. Una banda de mujeres que era buscada desde hace varios meses por la policía fue capturada en Guatemala luego de ser la responsable directa de introducir en sus partes íntimas droga, dinero y teléfonos a distintos centros carcelarios del país. Lo que tiene relación con las cárceles es que ha sido el incremento en cuanto a la captura que se ha venido dando de estas personas que pues obviamente se arriesgan en el aspecto de su integridad física, la violentan, obviamente por tener un cuerpo extraño dentro de su organismo. Según la policía, estas mujeres forman parte de una pandilla juvenil y eran las encargadas de llevar los estupefacientes a distintos centros carcelarios donde se encuentran presos varios delincuentes juveniles muy peligrosos. Es algo feo, ¿verdad? Porque nosotros las mujeres, como mujeres en nuestras debilidades no tenemos que hacer eso. A estas mujeres también se les acusa de ser las encargadas de cobrar el dinero que obtenían los pandilleros en concepto de extorsiones, las cuales se efectuaban desde la prisión con los teléfonos que las mujeres ingresaban en las horas de visita adentro de su mismo organismo. 14 mujeres han atrapado en lo que va este 2013 con droga en su organismo, tanto en el Aeropuerto Internacional La Aurora, tratando de sacarla del país, así como también en distintas cárceles de este país centroamericano. Desde Guatemala, para Noticieros 3A TV, Juan José Flores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!